Hola, hoy les traigo un nuevo video donde vamos a aprender a hacer esta puntilla con motivo de piña. Vamos a estar utilizando una aguja 1.0 milímetros y un hilo de color rojo. Es fácil hacer si sigue este paso a paso. Es muy fácil. Vamos a empezar. Empezamos haciendo el nudo inicial. Vamos a necesitar 38 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos nuestras 38 cadenas. Ahora vamos a contar 6 cadenas y en la séptima cadena hacemos un punto alto. 6, 7 cadenas. Hacemos un punto alto. Ahora hacemos 1, 2 cadenas. Saltamos y dejamos 2 cadenas en el medio. Y hacemos 1 punto alto. Así de esta forma. Hacemos 2 cadenas más. Saltamos 2 cadenas y en la tercera hacemos 1 punto alto. 2 cadenas y 1 punto alto. Así de esta forma vamos a hacer hasta el final de la carrera. Estamos aquí en el final de la carrera. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a virar nuestro trabajo. Venimos al siguiente punto alto y hacemos 1 punto alto. Así. Hacemos 2 cadenas, 1 punto alto y en el siguiente punto alto. Ahora enlazamos el hilo y vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos separados por 3 cadenas más 3 puntos altos sumados. 3 cadenas, 1 punto alto, 2, 5 cadenas, 1 punto alto, 1 punto alto, 1, 2, 2, 3 y 3. Así. 5, 6 cadenas, dejamos 2 espacios y venimos al siguiente punto alto y hacemos 1 punto alto, ahora vamos a hacer 7 cadenas, dejamos 3 espacios, venimos al siguiente punto alto y hacemos 1 punto alto, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, dejamos 2 espacios en el medio y venimos aquí y hacemos 1 punto alto, ahora dentro de este espacio vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos separados de 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas enlazamos y hacemos 1 punto alto 1, 2, y 3 1, 2, 3, 4, 5 cadenas enlazamos y vamos a hacer punto bajísimo hasta llegar hasta el medio del abanico hacemos 1, 2, y 3 3, ya estamos en el medio, ahora vamos a levantar 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a hacer otro abanico de 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3, así, ahora hacemos 2, 3, 4, 5 cadenas, venimos al siguiente punto alto de aquí y vamos a hacer 1 punto alto, así, ahora vamos a trabajar dentro de las 7 cadenas que habíamos hecho, vamos a hacer un total de 12 puntos altos, 3, 4, ya que estamos con los 12 puntos altos, ahora vamos a hacer 5 cadenas, enlazamos el hilo y vamos al siguiente abanico y hacemos 3 puntos altos, separados por 3 cadenas y 3 puntos altos más, 3, 1, 2, 3 cadenas, 1 punto alto, 2 y 3. así, ahora hacemos 1, 2 cadenas, venimos al último punto alto del abanico y hacemos 1 punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas más, vamos y contamos en la tercera cadena, hacemos 1 punto alto, así, ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, ahora viramos nuestro trabajo y venimos aquí al punto alto y venimos aquí al punto alto y hacemos 1 punto alto, así, ahora hacemos 1, 2, 3, 3 cadenas, venimos aquí al siguiente abanico y hacemos 1 punto alto, otro punto alto, enlazamos y hacemos el tercer punto alto, ahora hacemos 3 cadenas de separación 1 punto alto y hacemos 1 punto alto, 2 puntos altos y 3, así, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, venimos aquí al primero no, sino al segundo punto que habíamos hecho y vamos a hacer puntos bajos, así, nos quedan un total de 10 puntos bajos, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, venimos al siguiente abanico y hacemos 1 punto alto, ahora vamos a repetir 3 puntos altos con 3 cadenas de separación y 3 puntos 1 punto alto, ahora vamos a repetir 3 cadenas de separación y 5 cadenas de separación y y 1 punto alto, enlazamos 1, 2, 3, 3, 2, 3, enlazamos, venimos al espacio y hacemos 1 punto alto, 2, y 3, 2, y 3, así, así, y así nuestra cuarta vuelta ahora, miramos nuestro trabajo y vamos a caminar hasta el centro del abanico con puntos bajísimos 1 2 3 y 4 ya estamos en el centro ahora vamos a hacer y 4 ahora vamos a levantar 3 cadenas enlazamos el hilo y hacemos un punto alto aquí vamos a repetir lo mismo vamos a hacer otro abanico 3 ahora 1 2 3 cadenas enlazamos el hilo venimos al espacio y hacemos un punto alto 2 y 3 así ahora, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas venimos aquí a los puntos bajos en el primero no, sino en el segundo y hacemos un punto bajo así vamos a hacer hasta el final dejando siempre el último sin hacer así ahora hacemos 5 cadenas venimos al siguiente abanico venimos al siguiente abanico y hacemos un punto alto otro otro y otro más hacemos 3 cadenas de separación enlazamos el hilo y hacemos otro punto alto 2 2 y 3 así de esta forma ahora hacemos 1, 2 venimos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto así ahora hacemos 2 cadenas más punto alto en el siguiente punto alto 2 cadenas venimos y contamos 3 cadenas ahí en la tercera hacemos un punto alto así de esta forma estamos terminando la tercera para el tercero двух Gracias por ver el video.